Se tiñen los colores de gris Más, más, más arriba Y hoy todo es soledad ¿Qué tal amigos tamaleritos? Pues el día de hoy ustedes estarán preguntando el por qué traigo una cobija y una almohada Pues sí, hoy en Tamalerito se va a enfrentar a un duro casting donde ustedes se van a enterar cómo se vive en realidad esto Pues bueno, acompáñenme Oye una preguntita amiga Si no es una molestia ¿Esta es la fila para el casting? No sé, la verdad ¿No, neta? No ¿Y qué haces aquí sentado? No es cierto, sí Empiezan las bromas del día de hoy ¿Cuánto llevas más o menos aquí ya sentado? Con 15 minutos Bueno, entonces llegamos a tiempo No está tan larga la fila Entonces aquí me puedo echar o no Sí Se gusta Adelante Mi casa durante algunas horas ¿No? Mi mamá me va a regañar Por ensuciar la cobija Que apenas la mandó a lavar He visto que muchos se han estado como acostando Pues yo también ya ¿Me puedo acostar o no? Sí Sí Un ratito de descanso Vamos a soñar que gano la academia La verdad este frío no me deja dormir Y yo creo que vamos a entrevistar a una que otra persona Que ya se está preparando Para entrar a este casting Vamos a ver si le podemos copiar la canción O podemos hacer un trío Suena bien un trío Me he encontrado A dos personas que posiblemente vienen al casting ¿No? ¿Usted va a cantar? No ¿A qué viene? A compañera Ah, sí Tu mamá viene a apoyarte en esto En este sueño Exactamente Ella viene apoyándome En este sueño Que desde chico Este Venido Aquí está apoyándome Y pues a darle con todo ¿No? ¿Y qué vas a cantar? ¿Qué género? Género Ya sea balada o ranchero Cualquiera de los dos O lo que me soliciten también ¿Y qué se siente que tu mamá te acompañe en este camino? Pues la verdad Se siente muy bonito Desde que estaba pequeño Me gusta esto Y siempre me ha apoyado Siempre ha estado conmigo Creo que es una experiencia maravillosa Además que está aquí También va a mi lado Apoyándome En lo que yo sueño Que no quiero estar en ¿Y usted cómo se siente Al tener un hijo Tan talentoso? Pues me siento muy bien Contenta De tener un hijo tan talentoso Y siempre apoyarme en su sueño Que logre su sueño Que lo siga persiguiendo Hasta que lo logre Exacto Y qué bueno que piense así Porque a veces hay familias Que pues cortan los sueños de los hijos Porque pues sabemos bien Que la carrera de la música Es muy difícil Y comienza uno de los grandes retos La lluvia Miren nada más En realidad pensé Que la gente ya estaba Más que cansada Y a punto de dormir Y he hecho Que se pongan a cantar Anda pues Quédate un momento así Las manos muchachos Todos Quédate un momento así Quédate un momento así Quédate un momento así Que se da de pronto En forma natural Llena de fuego No forzas se marchita Si te da el principio Y llega su final Y ahora tal vez Lo puedas entender Que si me toca Se quema mi pelo Ahora tal vez Lo puedas entender Si no te muevas Si no quieres ver Que lloro Sin ti Que lloro Sin ti Venga, ¿eh? ¿Qué se siente vivir Esta experiencia Del casting? Ah, está Está padre, ¿no? Sí, yo me la estoy poniendo chido ¿Qué es lo bueno Y lo malo para ti? No, pues yo creo Que no hay malo O sea, más bien Es la experiencia Y con esos chavos Que también les gusta la música Lo chido de esto Es que Gano suscriptores Y amigos Miren, ya se suscribieron A mi canal Si tú todavía no te suscribes Vete a suscribir Muchachos Del coro Si les ha estado Gustando este video Denle manita arriba, ¿eh? Tú ya has vivido Experiencia de casting Sí Dales un tip A esas personas Que por primera vez Van a venir Bueno, que se sientan Seguros de sí mismos Que no se sientan Nerviosos Y pues Ahora sí que En vez de gritar Mejor canten Y saquen su buena Vibra para que A ver, cántate otra canción No esa de Vas a llorar por mí Un pedacito, un pedacito Oh, por Dios Anda, anda Así te vas a poner Tan nerviosa ya No, claro que no Claro que no Al contrario Venga, a ver En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Yo ya tengo que me quiera Que tiene careta De felicidad Que sale a la escena Con el alma muerta Pero tiene oficio De saber cantar Anda, eh Se rijo muchachos Yo le doy un 10 Ustedes comenten En la caja de comentarios Que calificación le dan He podido despertar A una que otra persona Y me encuentro Con una chica Que es de otro país Y ella es Andrea Andrea, claro De Venezuela Venezolano ¿Qué se siente Estar en un casting? ¿Qué se siente Estar en un casting? Bueno, emoción Nervios De ansiedad ¿Y ya has participado En alguno? En México no En Venezuela Se participan ¿Tú qué tips Les podrías dar A esas personas Que por primera vez Se animan a ir A un casting? Que lo disfruten Que si realmente Lo que les emociona Y lo que les gusta Crean que están Como en la sala En su casa Que los jueces Son amigos Y que bueno Que deben hacer Lo que saben hacer ¿Y qué te vas a cantar? Si quieres que te cante Te canto algo A ver A ver Venga, venga A ver Que cante Que cante La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar ¡Ándale! Se rifó ¿Se rifó o no se rifó? Muy bien Cantas Muy hermoso Gracias Y felicidades Por estar por acá A ustedes Por el recibimiento Tan bonito Gracias Voy a hacer Voy a hacer El número 114 De la buena suerte Bien dicen Los astrónomos Dice Machado El tamalerito Ya personajes Yo también tengo miedo Venga Suerte muchachos Suerte Una de las cosas Muy chidas De esto Es que Haces amigos Conoces nueva gente Posiblemente Algún día te pueden invitar A algún proyecto Que ellos tengan Si tu voz Se acopla Pero Me llevo la amistad De ellos Guerrero Ciudad de México Venezuela Ciudad de México No sé de dónde Son los muchachos Pero Acá tenemos a A Juanga A Juanga No que había muerto Aquí está Yo no nací Para amar Ay, ay, ay Si nací para ti chiquita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me estoy riendo Para que se me quite un poco El sueño que tengo Muchachos Pero Vamos a cerrar un poco Esta etapa Así que vamos a dormir Un poco más Después de varios cafeses Por fin He podido Conocer las puertas De TV Azteca Ya estamos dentro De los pasillos Y A las 7 de la mañana Se va a abrir Para que Muchas personas Puedan Audicionar Y poder Cantar Su mejor canción Quiero decirles Que como dato Y si vienen Por primera vez A un casting Traigan Una cobija Si tienen casa de campaña O sleeping Traiganlo También tráiganse Unas tortitas Del chavo Porque Te da mucha hambre Y No vengan solos Traigan A su mejor amigo Mamá Ustedes se han dado cuenta Que muchas personas Vienen apoyados De la mano De su mejor familiar Y Vamos a seguir Sufriendo un poco Este frío No podemos dormir Muchachos Pero Vamos a caminar Un rato Hemos podido Observar mucha gente Que canta Pero que creen Aquí tenemos un talento Espectacular Ella Se va a comer Nada más Y nada menos Que este globo En realidad No sé cómo lo va a hacer Pero Vean nada más Su acto No hay Cómo lo va a hacer y así va a cantar estamos a punto ya de entrar muchachos ya la gente está más emocionada se despertaron ya son como las seis y media esto empieza a las siete de serme suerte muchachos y si no en unos minutos ustedes se van a dar cuenta que pasó no sé si vuelvo a verte después no sé qué de mi vida será te quedas te quedas te quedas te quedas con las ganas de entrar a la academia hijo pues esto ya está más que puesto el comal para empezar a cantar él viene de guerrero y se llama oscar qué canción te vas a cantar como quien pierde una estrella quien la perdió la perdiste la perdí la ando buscando tal vez la encontramos aquí en azteca lo que te guste y te apetece más te quiero lo digo como un lamento como un quejido que el viento se lleva por donde quiera y te quiero que pena haberte perdido como quien pierde una estrella y se va al infinito ya estamos aquí adentro muchachos no estoy nervioso no la verdad pero con toda la actitud si ustedes vienen a hacer un casting vengan con la actitud diviértanse lo más importante es eso como te fue excelentísima mano si pasaste o qué todavía no nos dicen os voy a decir un ratito perdón eso va o sea es personalizado el pego este si tienen tu pollo y todo este pero bueno ya canté le digo que es súper bien que me prepare porque hay con queso la partilla école cuídate pues ya estamos dentro del casting nunca había podido sacar un teléfono en un casting y aquí en la academia ahora sí se hace posible así es el profesor Raúl Carrañera gracias mi querido tamalerito por estar con nosotros Rodrigo por supuesto y gracias por venir a compartir nuestro talento pues vamos a ver qué pasa muchachos seguimos aquí en la academia ya pudimos cantar un poquito solo te dan 30 segundos si ustedes vienen a un casting traten de cantar donde ustedes creen que en realidad se rifan el día de hoy Facundo dice que va a cortar cabezas y él va a elegir a las personas que se quedan en la segunda fase vamos a ver la balva porque yo decidiré ¡F Georges! ¡F Georges! ¡F Georges! ¡F Georges! ¡F Georges! ¿Sigue aquí? ¡Sí! ¡Nombre! Han terminado de escoger a las personas que se quedan para la segunda fase, quiero decirles que lamentablemente no me quedé muchachos, pero no importa, me divertí, la pasé genial y pude en realidad mostrarles un poco de cómo se vive este casting. Sé que muchos de ustedes a lo mejor tienen muchas dudas de en realidad qué hacer en un casting y he aquí los mejores tips, también recuerda que si te gustó este video darle manita arriba, compartir, activar la campanita, no se te olvide de suscribirte por alguna de la pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales, así que si quieres seguirme sígueme, pues bueno cuídense. ¡Vaya, désela ya!